Bueno, la situación es la que nos están informando diariamente desde Hidráulica y Defensa Civil de la provincia. Nosotros tuvimos una reunión, digamos, muy importante, donde ya, a raíz de la gimnasia que tenemos de años anteriores, sabemos cada cual lo que nos toca hacer, y bueno, en eso estuvimos trabajando, informamos nosotros todo el proyecto que el municipio tiene, a partir de todos los trabajos que vamos a tener que hacer, de bien más, por una posible crecida del río, que hasta ahora todavía tenemos la esperanza de que no pase a mayores. ¿Cuál es el mensaje a la población? ¿Qué se le puede decir? Bueno, que nosotros vamos a informar diariamente lo que está pasando. En este momento les pido que se queden tranquilos, porque todavía no hay nada que nos asuste, digamos, pero tampoco tenemos ninguna tranquilidad a raíz de los cambios climáticos que nos dan sorpresa a cada hora y a cada día. La última información que tenemos es que mañana puede ya el tiempo mejorar, nunca sabemos por cuántos días es, y por uno, por dos, por tres. Lo que sé es que el Ike Piedras Mora hoy está haciendo un poco de pulmón y largando un poco más de agua. ¿Se ha informado qué cantidad de agua se está liberando? Sí, 150 metros cúbicos por segundo, pero no porque en este momento ya estaba bajo Piedras Mora, sino simplemente para hacer un pulmón porque ya está totalmente completo el dique de Embalse Río Tercero, que es nueve veces más grande que Piedras Mora. Hoy hemos decidido que todos los mediodía a las 12 nos reunimos todos los de Defensa Civil y a partir de esa reunión todas las tardes va a salir un parote.